¡Suscríbete al canal! Aparece cada viernes y se repite durante los tres días del fin de semana. Compartimos con ustedes el fin de semana, viernes, sábados y domingo. Y el tema que nos ocupa, pues como cada viernes, que aparecemos por primera vez, nuestro alcalde. Buenas noches, señor alcalde. Buenas noches, Paco. Buenas noches a tus televidentes. Lo de usted. Lo de todos. Lo nuestro. Se nos ocurrió decir buenas noches, señor alcalde. Como se pone de noche, yo creo que bien. Sí, no. Alcalde, ¿que va usted hoy de embajador? Bueno. Permítame usted. Hombre, no. Cárquera diría, no. Yo le agradezco mucho, de verdad, Víctor, alcalde. Lo dices por el traje, ¿no? Sí, le agradezco, pero déjame que le diga una cosa. Le agradezco mucho el tono de conversación que a veces se propicia, porque bueno, en cualquier caso, muchas veces, esto nos ayuda a empatizar con los que nos están viendo para hablar de los temas cotidianos de una forma... Creo que sí, ¿no? Con lo que, por eso le decía que va usted, embajador hombre, como nunca acostumbraba en el contraje y tal, ha estado usted vendiendo Benalmadena. Sí, bueno. En el buen sentido de la palabra. Es verdad que hoy viene alcalde, como has dicho antes, entre mamalinas. Y como decía usted, yo tengo que ser el embajador de Benalmadena. Claro, bueno, hoy es que teníamos en Málaga, pues, la firma del convenio con la delegación de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía. Esa firma del convenio que va, de alguna forma, a posibilitar que más de 200.000 euros en inversión vengan a Benalmadena para ayudas mínimos vitales en Asuntos Sociales, ¿no? Entonces creo que es importante, había que ir a esa foto fija, ¿no? Con el delegado del gobierno. Con Luis Luis Espejo. Efectivamente, y con otros alcaldes de la provincia, y había que echarse esa foto, y había que ir elegante para vender Benalmadena, por supuesto. Claro, claro, claro. Sí, que hoy, como se decía antiguamente usted que de joven y yo, como yo hemos trabajado en bares y eso, cuando daban una propina tocaba la campana. Aquí habría... Hoy hemos tocado la campana. Hoy hemos tocado la campana. Pero, ¿estamos hablando de cuánto, alcalde? ¿Cuánto dinero? Pues, entre más de 200.000 o 250.000 euros, ¿eh? La inversión, de hecho, tengo solicitado a la delegación de Asuntos Sociales los importes que la Junta de Andalucía destina a Benalmadena, ya no solo en ayudas, en alquiler social, en salarios vitales, sino también dependencias. Porque creo que hace un gran esfuerzo la Junta de Andalucía, a nivel de toda la comunidad autónoma, pero especialmente en Benalmadena, las cantidades que invierte son muy, muy importantes, ¿no? Y a veces no tenemos conocimiento de ellos, ¿no? Y creo que es importante hacer pedagogía para que la gente entienda el esfuerzo que hace la administración autonómica a pesar de los recortes del gobierno central, ¿no? Pedagogía, alcalde, permítame, yo voy más coloquial todavía, es decir, poner sobre la mesa y decir, señores, que sepan ustedes que la Junta de Andalucía aquí se gasta tanto, ¿no? Efectivamente. Habrá quien te diga, y deja de gastar no sé qué cosa, pero bueno, eso ya es otra batalla. Bueno, es un poco el sentir de aquello que se hablaba de la factura en la sombra, ¿no? Cuando iba a su urgencia y te decían, mira, le hemos atendido, su servicio ha costado tanto. Tanto, sí. Pues bueno, pues un poco saber qué es lo que la Junta invierte en Benalmadena, porque creo que es importante, ¿no? Política social, sanidad, etc. Sobre todo en política social, en educación y en cultura, y en empleo, que es lo que más está invirtiendo la Junta de Andalucía en la comunidad autónoma, ¿no? Gente que más lo necesita, gente que lo está pasando mal, en definitiva acordarte de eso, de los que menos tiene. Hombre, por supuesto. Yo creo que una de las patas de todo el sistema actual, ¿no? Y que los políticos tenemos que hacer, y sobre todo los de izquierda, ¿no? Que somos los que más creemos en eso, es la redistribución de la riqueza. Ese sobre izquierda habrá alguien que se lo critique, ¿no? Bueno, sí. Pero bueno, cada cual. Pero bueno, los trabajadores tenemos que ser de la parte del trabajador, no podemos ser. Entonces, bueno, creo que es de justicia repartir entre los que más tiene a los que menos tiene. Creo que es de justicia. Pues es un tema importante, y bueno, es usted hoy viernes que ha estado en Málaga, conjunto con otra alcalde, pues haciendo de embajador, y 200.000 eso aproximadamente que vendrá para temas sociales para el municipio de Benalmadena. Pegamos un salto, alcalde. Sí. El parking, bueno, aparcamiento, sí, lo mismo, de Balmoral. ¿De verdad, de verdad? De verdad, ya es una realidad. Yo llevo trabajando en esta casa desde el año 2004. Y ya se estaba construyendo. Pero yo no sé cuántas veces he oído hablar de este aparcamiento. Sí, sí. Y parece que ya se va a encontrar una solución, ya se le va a dar... Bueno, ya está recepcionado, ya está practicable. De hecho, hoy en Facebook ya he puesto fotos del parking, para que la gente lo vea. Y nosotros sacamos el informativo. Efectivamente, efectivamente. Pero para que veáis la circunstancia, ¿no? Este parking se inicia en el año 2004, la construcción. Entonces había una normativa sobre aparcamientos en rotación, aparcamientos públicos. Y hoy, 16 años después, el parking no puede ser de rotación, no puede ser un parking público al uso, ¿no? Como los que hay en el centro de Málaga o tiene que ser un parking para vender en propiedad plazas de garaje. Y eso ha ocurrido porque ha transcurrido tanto tiempo, desde que se inició la construcción hasta que se ha finalizado, que han cambiado las normativas y que, desafortunadamente, la única forma de darle salida a ese parking es vender las plazas de aparcamiento, que no es mala idea tampoco para los vecinos y residentes de la zona. Que además es una zona donde hay carencias de aparcamiento y, sobre todo en verano, se hace muy difícil estacionar tu vehículo, ¿no? Entonces tener un parking en propiedad ayuda mucho a los vecinos de la zona. A ver, alcalde, la pregunta muy básica. Yo, como siempre, lo que ahí se venda, se recaude en las cercanas municipales? Hombre, evidentemente. Aún así, tengo que decir que es una inversión fallida. Creo que el parking ha costado sobre 4 millones de euros aproximadamente y, cuando vendamos las 148 plazas de parking, no recuperamos ni el 60% de la inversión. Pero bueno, hace solo dos años se pensaba que se había perdido toda la inversión. Y nada más llegar, nos encontramos con un parking lleno de agua en sus dos plantas bajas, impracticable, con un problema con la empresa que lo construyó porque desde el ayuntamiento no se le pagaba y hemos conseguido desbloquear la situación, arreglar el parking y vamos a intentar recuperar parte de esa inversión para que no todos sean costes para el ayuntamiento, para que podamos recuperar algo. Y encima hay que pensar que, bueno, que si a nivel económico no hemos tenido la rentabilidad que esperábamos, al menos vamos a dar un servicio a los ciudadanos. Y ese servicio es esa plaza de aparcamiento en un lugar donde hoy por hoy resulta casi imposible aparcar durante los meses de verano. Alcalde, ¿hay demandas? Sí, creo que ayer se recepcionó, ya están a la venta las plazas de aparcamiento y creo que sí. Si todo va como pensamos, en un par de meses posiblemente estén todas las plazas vendidas. Venga, ya no me diga usted. ¿De verdad? Estoy convencido porque además existe una problemática algo compleja en la zona de la avenida de las palmeras y es que una zona de locales comerciales, durante mucho tiempo hubo particulares que se dedicaron a convertirlos en viviendas. Entonces ocurre que esas viviendas no tienen primera ocupación. Y desde el ayuntamiento estamos exigiendo que una de las formas para que tengan primera ocupación sea que adquieran plazas de aparcamiento. Claro, por la carencia que hay. Efectivamente. ¿Qué ocurre? Que muchas de esas familias que transformaron esos locales comerciales en viviendas, hoy por hoy no pueden venderla como vivienda porque no tienen esa primera ocupación. Ahora damos salida a ese problema y cubrimos una demanda. Por eso digo que no todo podemos medirlo en términos de rentabilidad económica. También vamos a dar un servicio a la ciudadanía que creo que es interesante. Lo que me doy cuenta, alcalde, y permítame que se lo diga, que conforme avanzan los días la gestión va encontrando usted más problemas. Bueno, en este caso se ha solucionado, pero qué cosa tan que bueno que algunos. No es el primer lugar donde se hace ni la primera vez que se oye. Sí, de un local comercial convertirlo en vivienda o al revés. Y luego, claro, querer computar con todo lo derecho. No, mire usted. Entonces, encajar eso de una forma legal a veces lleva contratiempo, tardanza y pérdida. Y la picaresca sobre todo. La picaresca también. En eso somos los números unos. Sí, totalmente. Lamentablemente. Entonces, bueno, nosotros ahora tenemos que buscar encaje legal a muchas de estas situaciones. Pero a pesar de encontrar soluciones a esos problemas, creo que estamos desbloqueando muchos asuntos que durante años han estado enconados en el municipio de Belal Madena. Y otro de los problemas que hemos tenido, que lleva mucho tiempo cerrado, es el parking de Pueblo Sol. Que creo que las próximas semanas podré darte una noticia positiva, en el sentido de que se puedan abrir ya las puertas definitivamente de ese parking, que también se empieza a construir casi a la vez que el parking de Balmoral. Y fíjate, la de problemas que hemos encontrado. Y bueno, poquito a poco, poquito a poco, le pide a mis vecinos paciencia, que vamos a solucionar los problemas. Me voy. Y hombre, está el tema, bueno, hay proyectos que se están desbloqueando, o usted pretende, me acaba de hablar de Pueblo Sol, el tema del paseo de Generalife. O sea, efectivamente, vamos a ver, lo del paseo de Generalife es un despropósito de la anterior corporación, porque faltando seis meses para las elecciones municipales, levantaron toda la arboleda, toda la zona jardinada, y dijeron que iban a remodelar todo el paseo de Generalife, pero lo que nos encontramos es una remodelación a medias. Que no había dinero para continuar. Tenían solo la mitad del dinero para hacerlo. La otra mitad ni estaba consignada ni se le esperaba. Ahora, afortunadamente, los nuevos presupuestos, que hemos conseguido bajar el nivel de endeudamiento, y ello nos ha permitido tener capacidad de inversión propia, vamos a subsanar ese error y vamos a terminar definitivamente de arreglar ese paseo de Generalife. Y no hay, alcalde, ahora que usted está sumergido en ese tema, porque esto hasta que no te toca no se suele de, digo yo, ¿no? Como el ROF y toda esa historia. Hasta que no estás ahí, tienes que hacer pleno una ley donde, bueno, eso lo penalice o lo anteponga o lo diga que antes de hacer algo... Bueno, una ley, yo creo que... No, no lo sé, alcalde, que estamos hablando por hablar, permítame, porque, claro, mire usted, si usted quiere hacer un proyecto, sepa usted que para hacerlo tiene que tener capacidad para culminarlo, si no, no lo inicie. O una ley para no vender humo, por ejemplo. Que es lo que hacía la corporación de forma habitual. ¿Qué hacemos? ¿Los metemos en la cárcel? No, no, yo no estoy diciendo... Yo creo que aquí el ciudadano, el pueblo es soberano y el pueblo cuando llegan esas elecciones tiene que ir a votar y tiene que manifestar si está enfadado o si está a favor o votar distintas opciones. Lo que no vale es lo que ha pasado en las últimas elecciones municipales en Benalmádena, donde el 51% de la población se queda en su casa. ¿Aburrida? Aburrida, bueno, pero aburrida, pero tampoco, oye, vamos a votar y si no nos gusta la opción que hay, buscamos otra. Y si no nos gusta ninguna de las que hay, votamos en blanco, pero votamos. Que se vea que estamos cabreados y que no estamos de acuerdo con la situación. Pero ese 51% de personas que se quedó en su casa o que prefieren irse a la playa o al monte o al campo o a comer en un restaurante o no hacer absolutamente nada, lo que, la sensación que da es de que poco le importa la vida pública del municipio, ¿no? Con lo cual creo que muchos políticos... Que hay que implicarse. Hay que implicarse, evidentemente. Yo le digo lo de siempre, alcalde, usted me acaba de decir, bueno, no como los otros que venden un mollo, hablo con usted, usted dice de hacer y de decir, el tiempo, ¿no? Un debe de una vez, no, claro, porque... No, voy a hacer un poco cancino con eso, señores, sí, porque el tiempo dice, si usted dice, yo quiero hacer esto y pasan los años, los años no se hace, pues mire usted, esto es como una factura, debe y una vez. Otro tema... Lo que es una realidad y no es sumo es que el parking de Balmoral ya está abierto. Bien. Es una realidad. Efectivamente. Totalmente. Muy hábil, alcalde. En alguna vez le fallará. No, que quiero decir que sí, que es así. Esto es un tablero de ajedrez. Totalmente. Y tú vas moviendo fichas. Aciertas, ganas o pierdes. Todo dentro de la legalidad. Entonces, por eso le digo que los vecinos al final son los que, como bien ustedes, decían, o castigarán o premiarán. Otro tema, el paseo marítimo de Torrequebrada. ¿Eso va a conseguir usted ponerlo en marcha o terminarlo? Pues tres cuartos de lo mismo, porque esto fue una... ¿Pero hay algún viso de que se puede hacer algo o hay que esperar los presupuestos? Bueno, esto fue una subvención de diputación... Que se perdió. Que se perdió. Que se perdió porque no se terminó en plazo y forma 500.000 euros. Ahora, ¿qué ocurre? Que hemos tenido, de nuevo, que ser con fondos propios que saldrán del nuevo presupuesto, conseguir financiar esa obra y de una vez por todas terminarla. Porque lo que no puede ser es lo que ha pasado. El problema que teníamos el año pasado es que, además de no tener el dinero porque había que devolverlo, no podíamos tocar la obra hasta que de diputación no nos dijesen en firme que podíamos continuar con la obra. Porque en ese momento era una subvención de ellos, el dinero se había devuelto, pero nosotros no podíamos... Y no ha habido forma alcalde de que diputación... No. Hasta la presente no. No. Hasta hoy, por hoy, no. La semana que viene voy a emplear un fondo con diputación porque también el millón de euros de la Casa de la Cultura también se perdió. Y también nos dijeron que en los nuevos presupuestos vendría dinero a Benalmadena, vendría inversión para ejecutarlo en obras de interés para el municipio. Ahí tiene usted a mi tocayo, Paco Conejo, que quizás, ¿no? Digo yo por eso, que es un compañero de partidos... Es mi mejor aliado en diputación, ¿no? Es mi mejor aliado en diputación, sí. Y entonces, claro, por eso aquellas bullas con el asfalto, ¿no? Claro, evidentemente ocurrió lo mismo. Si no hubiésemos terminado el plan de asfaltado antes del 26 de noviembre, pues hubiéramos tenido que devolver ese millón de euros. Entonces, llegamos a la alcaldía, nos encontramos que ni está contratado, ni había una planificación para empezar las obras y con el verano de por medio. Y en solo tres meses tuvimos que sacar adelante... Por escucha. Mover cielo, mar y tierra. Primero porque quería hacerle usted loco porque, claro, porque sabía que si no los plazos... Es que me parecía de una falta de gestión de la anterior corporación, tal y como gestionaron todo este tipo de subvenciones, que no estaba dispuesta a dejar perder otra ayuda, otra inversión, ¿no? Para el municipio. Entonces, Balmoral, esperando que se venda, que dice usted que en muy poco tiempo, teniendo en cuenta la demanda... Espero, espero, porque hay demanda en la zona. El tema de Pueblo Sol, que eso va a ser un auténtico pulmón para el centro de la ciudad. Estoy convencido de que sí. Porque sabemos que cada vez que tenemos que ir al centro, sobre todo los viernes, ¿verdad? Sí. Pues lo pasamos muy mal y, además, en el sitio, es que está en el corazón. En el mismo centro comercial de Arroyo de la Miel. El tema del Generalife, que dice usted que los próximos presupuestos se recogen para terminar la parte. Y esperemos que la arboleda crezca rápido porque hay calor. El paseo de Torre Quebrada. Eso ya está ahí y, bueno, lo hemos mencionado. Algunos saldrán más tarde, más temprano, pero en cualquier caso ya hay previsión en los presupuestos. Tema importante, alcalde. Lo hablamos aquí la semana pasada y luego se siguió hablando y hablando en los rotativos, en las redes. Los trabajadores de la empresa concesional del servicio de jardinería. Al final, ¿se consiguió o no se consiguió? Se está trabajando para que se consiga. Se está trabajando porque, como indiqué la semana pasada, como te indiqué, Paco, no hubo más remedio que sacar adelante ese concurso público porque existía una sentencia que así nos obligaba. Y, bueno, éramos conscientes de que con la partida para personal no se cubría toda la plantilla. Y más cuando las condiciones contractuales de la plantilla eran distintas hace un año a las de ahora, que era lo sorprendente lo que hablábamos. La empresa que viene subroga a los trabajadores en unas condiciones que no esperaba. Aquellos 10 trabajadores, ¿no? Efectivamente. Ahora, ¿qué hemos hecho? No. Hemos conseguido que se sienten en una mesa tanto los trabajadores como la empresa. Le hemos pedido generosidad para negociar. A unos y a otros. A unos y a otros. Porque entiendo que la negociación está al punto de encuentro. Y nosotros, como ayuntamiento, evidentemente hemos inyectado cierta ayuda económica. Y, además, me lo decía otro día el concejal de Parque y Jardines. Me decía, olvídate durante los próximos años de inaugurar parques con florecitas y con historias. Todas esas florecitas y todas esas historias que se van reponiendo habitualmente se van a dedicar a personal. A ver, un momento, alcalde. Un momento porque me parece muy importante porque el océano, si yo como océano me gustaría tenerlo muy claro. ¿Quiere decir que había un dinero preparado para...? Así lo considera el pliego, ¿no? Bien, bien, bien. Y, entonces, ¿qué ocurre? Van a sacrificar eso para que 10 personas de Benalmádera tengan trabajo. Tengan trabajo, efectivamente, sí. Porque, claro, si los 10 trabajadores entran, los subrogan y la empresa no dice nada, ustedes aquí paz y después gloria. Claro. Es que fue realmente la empresa la que le dijo, señores, que aquí hay 10 demás que no contamos bien. O algo así. Para que se entienda coloquialmente, ¿no? Yo entiendo que el trabajador, su intención es trabajar. Todos tienen derecho a trabajar. Si luego hubo un defecto de forma o hubo mala fe a la hora de transformar determinados contratos y la empresa que venía tuvo problemas con respecto al anterior para subrogar a un número de trabajadores, yo no creo que sea culpa de los trabajadores. Pero quiero decir que si la empresa a ustedes no le dicen nada, ustedes encantados. Evidentemente. Que ha sido la empresa que se ha dicho, eh, que a mí esto no me cuadra. Bueno, claro, evidentemente. Y nosotros hemos intentado, dentro de la parte que nos toca como ayuntamiento, tratar de poner los medios para que no se produzcan ni un solo despido. Yo a mí lo que me interesa hoy por hoy es el mantenimiento de la plantilla y el mantenimiento de los jardines de Benalmádena. Que en lugar de poner cuatro rosales tenemos que poner solo uno. Pues bueno, mira, creo que es circunstancial. Por otro lado, al tener más mano de obra tendremos mejor cuidado en los jardines. Lo que no va en lágrimas va en suspiros. Pero bueno, vamos a intentar que los trabajadores puedan... Y además esos trabajadores me imagino que le pondrán un poquito más empeño, ¿no? Hombre, hombre, que no se diga aquí nadie de la profecidad de nadie. Cuidado, que yo los vio siempre me cruzo con la empresa, que van todos de florecente ellos, ¿no? Sí, tengo que decir también... Siempre trabajando ese que... Gloria bendita. Y desde aquí agradezco la generosidad de los trabajadores porque había otra de las partidas que aquí se han cedido los trabajadores que era en el coste de reposición de las vacaciones, ¿no? Y es que había un derecho adquirido en CESPA, la anterior empresa adjudicataria, ¿no? Y es que cuando llegaban los meses de verano los trabajadores podían libremente pedir cuando consideraban sus vacaciones, ¿no? Y ahora lo han... Y la mayoría de la plantilla se iba en julio y en agosto. Eso suponía un coste de reposición porque la empresa tenía que contratar trabajadores para un refuerzo para cubrir durante los meses de verano, para cubrir eso. Que es el más fuerte. Claro. Yo entiendo que todos queremos viajar en verano, que queremos tener nuestros días de vacaciones, pero hay que entender también que en un municipio turístico como Benalmádena, donde la mayoría, donde triplicamos la población durante los meses de verano, entiendo que ni policía, ni bomberos, ni en este caso parques y jardines, hay que hacer un esfuerzo y quedarse esos meses, porque en Madrid sí tiene sentido que nos vayamos de vacaciones durante los meses de agosto. Pero en Benalmádena, hombre, que se van los trabajadores de intervención, o que se van los trabajadores de urbanismo, pues mira, las oficinas es verdad que bajan bastante el ritmo, pero hay determinados servicios públicos que precisamente en un municipio turístico tenemos que fomentar a los meses de verano. Imagínese que el de playa eléctrica que se quiere ir, ¿no? Claro, efectivamente. Digo para que valga de ejemplo. Ahí los trabajadores han renunciado a ese derecho, han consentido que sea la empresa quien planifique sus vacaciones para que trabajen durante los meses de verano y para ahorrar ese coste de reposición. Bueno, ello ha conseguido poder ajustar las cantidades y entonces quiero agradecer a los trabajadores su generosidad. Sí, bueno, en cualquier caso es lo que usted decía al principio. Unos y otros han tenido que hacer. Claro, hay que negociar, hay que sentarse sin negociar. Y esos 19 trabajadores que se solidarizaron por los 10, bueno, se ven que han hecho una piña, pues nada, pues... Entonces el tema tiene viso de estar definitivamente arreglado en breve. Bueno, espero, espero que en breve podamos ya... O al menos usted lo dejó casi listo, ahora cuando vuelva, ¿no? Bueno, esta semana, por ejemplo, ya la empresa ha retirado esos 19 preavisos de despido y los trabajadores han retirado la amenaza de huelga. Creo que es un buen comienzo para empezar a negociar. Para empezar ahora, sí, porque para empezar ahora lo primero es que hay que quitar lo negativo del entorno. El tema del CADE, alcalde. Pues mira, este otro de los proyectos que hemos conseguido desbloquear, le pesa a quien le pese. Y digo esto porque me hace mucha gracia escuchar... Bueno, entiendo que es su labor de oposición al Partido Popular, ¿no? Es decir que... Usted alguna vez, perdone, alcalde, yo sé que le interrumpo mucho, y usted dirá, hay que ver que no le deja hablar. Sí va a hablar. Pero, ¿alguna vez cuando usted ve la oposición, pues bueno, pues actuando de la oposición, no... Y se llama, pues yo también quizás... Lo que pasa es que cada uno lo hace de una manera distinta. Bueno, yo hacía una oposición seria, inconstructiva. Y para usted esto no lo es. Bueno, a ver, decir que nosotros hemos cedido al chantaje de la Junta por querer que Andalucía Emprende, que es la empresa pública que gestiona los CADE, por querer que esa empresa tenga más presencia en Benalmádena e invierta más dinero en Benalmádena, decir que por consentir eso hemos cedido al chantaje de la Junta, me parece ridículo. Y digo esto porque el acuerdo para desbloquear y para conseguir que esas instalaciones del CADE puedan ser utilizadas por los vecinos y vecinas de Benalmádena, pues parte de ese acuerdo consistía en cederle un espacio en la Innova. Pero además cederle un espacio porque los datos de emprendimiento de Andalucía Emprende y los resultados y objetivos que están consiguiendo son espectaculares. Entonces, me parecía una duplicidad de servicio, pues tener un vivero municipal y tener un Andalucía Emprende por parte de la Junta de Andalucía. Entonces, al final, pensamos que lo lógico era, ya que la Junta de Andalucía nos pedía más espacio para meter más medias en Benalmádena y para fomentar más el emprendimiento, pues me parecía que era apropiado que se fusionase nuestro vivero de empresa con Andalucía Emprende. Dejar ese espacio para el CADE en el edificio Innova, liberar trabajadores municipales que hoy por hoy están condenados a ese vivero de empresa y dedicarlos a otros servicios que puedan ser interesantes para el municipio y además, de paso, recuperar el edificio del CADE para biblioteca, dependencia municipal, centro sociocultural. A mí me parece que la jugada es redonda. Entiendo el cabreo del Partido Popular porque en tres años no fueron capaces de hacer lo que nosotros hemos conseguido en solo ocho meses, ¿no? Entonces, pues entiendo que estén cabreados. Pero, oye, que si van a hacer oposición, que la hagan de forma constructiva y que cuenten las cosas como son y las realidades. No que nos cuenten estas milongas de que si chantaje... Yo vuelvo a decir, Paco, me parece ridículo. Pero, bueno, cada cual sabe cómo tiene que hacerlo. Cada cual mueve su ficha en esta partida. Es que digo yo, alcalde, en este espacio del CADE, me dijo usted lo de la biblioteca. ¿Podría ser o...? Pues sí, es una de las opciones que estamos barajando. La actual biblioteca en Belalmadena Pueblo es muy problemática por la accesibilidad que tiene. Entonces, cualquier persona con un carrito... Muy bonito una vez que entra allí porque hay un servicio estupendo. Sí, pero ni con un carrito ni con una silla de ruedas puedes acceder a ella. Y aparte de que es chiquitita. Entonces, nosotros ya en el año 2011, era parte de nuestro programa, hacer una nueva biblioteca en Belalmadena Pueblo. Llegó la moción de censura y no se hizo absolutamente nada. Y ahora, otra vez, creo que los vecinos de Belalmadena Pueblo vamos a tener la posibilidad y la oportunidad de tener una biblioteca como Dios manda para uso y disfrute de todos los amantes de la lectura en Belalmadena Pueblo. Que de esos cuatro años, quizás, ¿no? Estamos barajando varias opciones para las bibliotecas. Justo en la parte de abajo de los nadales, donde está el actual recinto ferial de Belalmadena Pueblo, o este edificio del CADE. Tan pronto tengamos la recepción de ese edificio, vamos a valorar económicamente y vamos a intentar que sea lo más accesible posible para los vecinos y vecinas de Belalmadena. Alcalde, el próximo lunes pleno. Eso es. Un pleno, yo diría que todos son importantes, una palabra ya muy hecha, ¿no? Pero yo diría que el más importante de la legislatura, a cada comienzo de legislatura, porque dicen que es el documento contable de una gestión de gobierno. Quiere decir que como usted, estoy hablando de los presupuestos generales de 2016, como usted diseñe los presupuestos, es como usted va a poder gestionar y, por lo tanto, gobernar. Bueno, cierto es. Cierto es que es el pleno más importante de todo el año. El de los dineros, para que nos entendamos. Porque es donde planificamos, donde ponemos encima de las mesas las líneas políticas de este equipo de gobierno. Tengo que avisar a los vecinos que este año el presupuesto, por primera vez, desde que empezó la democracia, va a ser un presupuesto con muy poco margen de maniobra. Y digo esto porque estamos dentro de un plan de ajuste y porque este año se empieza a pagar el plan de pago a proveedores. Y de los 100 millones de ingresos que tiene el presupuesto municipal, 21 millones, que no son pocos, estamos hablando de un 21%, se dedican exclusivamente a pagar el préstamo que tenemos con los bancos. Sí, que los proveedores ya cobraron y ahora hay que pagarlo, claro. Efectivamente, en su día, el plan de pago a proveedores consistía en que los bancos nos adelantaban un dinero con el que pagábamos a todos los proveedores y había que devolver ese préstamo a partir de cuando empezase... Sí, que a alguno le tocaba la fiesta y a usted pagarlo. Efectivamente. A mí me toca pagar las copas. A nosotros nos toca pagar las copas. Por eso digo. Digo que es la primera vez que se empieza a pagar porque el año pasado esos 21 millones, pues, no hizo falta dedicarlos a pagar. Y ahora este año, sí, a partir de este año y durante los próximos siete, tenemos que dedicar casi un 20 o un 22% del presupuesto a pagar. Un inciso que cuando utilizamos ese lenguaje de defensa y de copas, es decir, que es un tema muy serio, sino que entendemos hacerlo un poco, efectivamente, no se nos malinterprete que estamos hablando de algo muy serio. Yo creo que así los vecinos entienden mejor. Entienden, efectivamente. Es decir, que hubo quien en su día, pues, claro, me pareció muy bien porque sacó del problema muchos empresarios locales y, bueno, sí, dar a los empresarios, pagarlo, directamente de la entidad bancaria que corresponde, y ahora es el ayuntamiento el que tiene que pasar por caja. Efectivamente. Entonces, hay que explicar a los vecinos que un 21% de ese presupuesto es para pagar a bancos ese plan de pagos proveedores, que casi un cuarenta y tantos por ciento es para pagar la nómina de los trabajadores municipales. Tema importante, ¿eh? Eso tiene que estar garantizado. Totalmente, que casi un 15%, si no más, entre suministros, servicios, y que lo que nos queda, que es muy poquito, es para hacer inversiones y para dar ayudas y para cuatro cosas más. Aún así, y dentro de ese poco margen de maniobra que tenemos, hemos destinado 400.000 euros del presupuesto para hacer un plan de empleo que se pondrá en marcha durante los meses de verano. Hemos destinado también 100.000 euros de ese presupuesto, que es poco, entiendo que es poco, pero el margen de maniobra es muy reducido, para la Oficina de Rescate Ciudadanos. Hemos destinado además otros 100.000 euros para ayuda al alquiler, para los vecinos que estén en situación de desahucio, ¿no? Que todo eso, como siempre, tienen que demostrar, baremos sociales, todo el tema. Bueno, eso aparece todo. Claro, efectivamente. Hemos dedicado, hemos duplicado el presupuesto de turismo y el de comercio, y hemos subido el presupuesto de los servicios operativos y el de asuntos sociales. Yo creo que dentro del margen que tenemos, hemos intentado hacer o marcar las líneas maestras de la política de centro-izquierda que predicamos en nuestro gobierno. Y luego, a pesar de todo ello, hemos conseguido bajar el nivel de endeudamiento del ayuntamiento y dedicar casi 2 millones de euros a inversiones, que es donde hemos dicho antes, que vamos a coger y terminar el paso del Generalife, terminar el paso marítimo de Torrequebrada, y vamos a intentar hacer alguna inversión en materia de pistas deportivas y de deportes menor mádena, y vamos a intentar, con la liquidación del presupuesto, liquidar a la mayor parte de proveedores que tiene actualmente el ayuntamiento. Eso es muy importante, lo de los proveedores, alcalde, porque sabe usted, porque usted viene de la empresa privada, que pequeño y mediano empresario, a lo mejor estamos hablando de cantidades que para una gran empresa es una pestaña, pero para una empresa local, pues solamente esa cantidad, vamos, es que la ruina es total, ¿no? Alcalde, veo que se sabe usted, el pleno lo tiene muy claro aquí, en la cabeza, os digo, pues de la forma que me lo explica usted. No, lo tengo que tener claro. No, no, sí, bien, bueno, vale, que quiero que sabemos que esto de los presupuestos es un tema muy árido, muy complicado y que, bueno, luego, pues... Trato de simplificarlo y contarlo con palabras sencillas para que los vecinos y vecinas lo puedan entender cuando hablamos, Paco. Y veo que en el tema social le ha puesto usted especial hincapié. Sí, yo, una de las insistencias al concejal de Hacienda, Manuel Arroyo, que está haciendo una labor excepcional... Ya tiene experiencia también, ¿eh? Sí, tiene mucha experiencia y el otro día me decía alguien... ¿Quién es el concejal de Hacienda? Decía un importante empresario del municipio, ¿no? Bueno, me decía hace ya dos o tres meses, ¿no? Digo, mira, Manuel Arroyo, uf, es el mejor concejal de Hacienda que habéis tenido nunca en este ayuntamiento. Muy pragmático. Bueno, mejorando lo que había anteriormente, ¿no? Pero es un hombre bastante serio, que cumple, es muy pragmático y luego no engaña a nadie, cuenta las cosas como son. Y de él estoy aprendiendo yo mucho. De él estoy aprendiendo yo mucho. Y mira la cara y dice, mira, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y no hay más. Entonces, lo que quiero decir es que Manuel ha hecho un gran trabajo y un esfuerzo importante para sacar adelante este presupuesto. Yo le insistí en que tanto asuntos sociales como servicios operativos, como turismo, tenían que ser partidas que subieran. Ahora, evidentemente, con el margen de maniobra que tenemos, si subimos en esas partidas, evidentemente hay que bajarán otras. O sea, festejo, por ejemplo, una de las que baja. Pues a ver, se le dirá a mi vecino que, oye, vamos a intentar entre todos... Más obligación y menos diversión. Bueno, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Si la cosa es muy fácil, alcalde, ¿qué prefieren ustedes? ¿Ayudar a familias que lo están pasando mal o a que traigamos artistas que nos cuestan mucho dinero? Pues yo me imagino que ahí está la prioridad de cada equipo de gobierno. Alcalde, estamos yéndonos ya prácticamente, pero las cuentas de... Bueno, ¿que va a haber otro pleno extraordinario para lo del puerto? Bueno, sí. Bueno, vamos a ver. Eso fue una cosa que ya comenté en el último pleno ordinario del mes de enero. Y es que desde la oposición, bueno, me estaban preguntando sobre la auditoría de alcance que se está realizando en el puerto deportivo. Pero bueno, ¿el pleno se ha hecho o se va a hacer? No, no. Pues yo no me he enterado. Yo explico. A ver, actualmente la intervención... ¿Se hace una comisión donde...? La intervención municipal está buscando, haciendo una auditoría de alcance dentro del puerto deportivo para de una forma u otra saber si hay que depurar responsabilidades por la gestión... Sí, lo que usted dijo se aprobó, pero ahora hay que ver. Evidentemente, los grupos no dejan de preguntar y yo les he dicho, oye, vamos a ver. Hoy por hoy no puedo adelantar ningún dato porque así me lo ha pedido la intervención municipal. Hay que ser prudente. Y lo que les he pedido a todos los grupos municipales y les he dicho es que apenas tengamos las conclusiones de esa auditoría, vamos a hacer un pleno monográfico y vamos a hablar desde la A hasta la Z de todo lo que ha ocurrido en el puerto deportivo. Es un tema donde usted fue uno de sus principales caballos de batalla en la oposición. Hombre, es que había bastantes irregularidades, cosas que no compartía de la gestión, entonces no estoy dispuesta a que se quede en un cajón. Por eso está en marcha esa auditoría. Y por eso cuando acabe esa auditoría, si hay indicios de delito, se pondrá en manos de la fiscalía. Pero aún así hay una parte política que hay que depurar y esa parte política quiero que la hablemos entre todos en el Pleno. Con luz y tecigrafo que se dice, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero mucha gente se me queja, y se me queja a lo mejor con razón en las redes sociales, de que parece que hemos silenciado lo del puerto. Y quiero insistir en esto muy mucho, Paco, no hemos silenciado nada, simplemente hay que ser prudente, y hasta que no tengamos los datos y las conclusiones, no puedo adelantar ningún dato. Sí, claro, no puedes pegarle un palo a alguien que luego tenga... Le pido a mis vecinos que tengan paciencia. Efectivamente. Y la intervención municipal sabe, porque así se lo indicamos, dónde pueden estar los posibles indicios, las posibles irregularidades, y está trabajando concienzudamente en demostrarla. Pero... No va a tener reparo. No. Porque sabe que, bueno, parte de su gestión va ahí en ello también. Hombre, evidentemente. Y además que por coherencia política, yo no puedo estar en la oposición denunciando una cosa y cuando llega el gobierno hacer justo lo contrario. Hay que ser coherente y en ese sentido vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Bueno, un tema amable para cerrar, alcalde, aunque yo sé que usted es más músico que carnavalero. ¿Los carnavales cómo lo está viendo? ¿Bien? Pues sí, ahora termino aquí y me voy a la final del concurso de agrupaciones de carnaval, que este año, por fin, vuelven a la Casa de la Cultura. Y están todos los carnavaleros encantados porque es el escenario que nunca ha debido de abandonar. ¿Tenía usted por ahí rondando una idea de hacer un gran auditorio con grandes posibilidades? Yo sé que eso ahora mismo decir que no lo va a hacer. Pero que yo me acuerdo de hablar con usted y decirme que tenía en mente usted hacer algo. Vamos a la idea que hubiera cubrir el actual auditorio. Y eso se deberá. Yo sé que ahora está afuera, no está en los posibilidades. Vamos a ver. Pero que eso lo tiene usted ahí rondando la cabeza todavía. Nosotros cuando firmamos un acuerdo programático consistía en fusionar cinco programas de cinco fuerzas políticas. Claro. Que no fue de seis ni de siete porque hubo dos que se quedaron fuera. Porque intenté que fueran todas, ¿no? Pero bueno, las cinco fuerzas políticas que apoyaron ese acuerdo programático pues cogimos lo común, los elementos comunes de todos los programas. Y cerrar el auditorio fue una de las propuestas que hubo encima de la mesa pero no hubo consenso, no hubo acuerdo. Entonces decidimos dejarlo al margen. Por nada. Habrá que esperar. de momento y esperar y dedicarnos en lo que había de común. Y de común y de proyectar y en eso estamos trabajando, Paco. Alcalde, ya es simple. Mi compañero casi se está me van a... José Miguel Piña que me voy al concurso de agrupación. Me estás echando de aquí. No, no. Ahora que habla usted de converger los programas y tal, cuando oye que en el entorno está habiendo tantos problemas en posibles mociones de censura, que los acuerdos... Tenemos el tema de mijas, que ahí está tal, en ronda... Y bueno, ¿citió donde parecía que se iban a comer las subasco una moción de censura como Torremolino y Benalmádena? Bueno, yo, en el último pleno hubo algún concejal del PP que me soltó algo así como, bueno, el año que viene a ver si está usted aquí y tal. Bueno, yo entiendo que es una forma de alimentar entre los afiliados y los simpatizantes del Partido Popular... El ánimo, ¿no? Dar moral a la tropa. Dar moral a la tropa. Eso esté un poco malillo, pero bueno, vale. No, papá, si va a haber una moción de censura, no. Entiendo que no, entiendo que no, porque para que haya una moción de censura tiene que haber unos justificantes y unos argumentos. Entiendo que estamos trabajando en un modelo de ciudad con la implicación de cinco fuerzas políticas, ¿no? Que están por la labor de sacar adelante al municipio del agujero en el que se encontraba. Yo entiendo a Ciudadanos y a Podemos que hacen una oposición pero constructiva. Y al mismo tiempo... Y al mismo tiempo tengo mi equipo de gobierno, pero... Pero que ellos también colaboran en la gestión si hace falta, ¿no? Yo no les veo a ninguno de ellos, ni siquiera al señor Lara, que no quiso firmar el pacto por la estabilidad del municipio, no le veo participando en una moción de censura porque él más que nadie sabe que eso solo trae parálisis y desgobierno. Y a los hechos me remito, tenemos dos legislaturas anteriores que no han servido absolutamente para nada, ¿no? ¿Qué es lo que ha traído de bueno hacer una moción al señor Carnero durante dos veces? Creo que absolutamente nada. Entonces creo que algo hemos aprendido, creo que la gente tiene sentido común y yo no veo que Benalmádena sea hoy por hoy el centro de un terremoto por una moción de censura. Que ya no solamente es un buen alcalde sino saca la gestión adelante, que no se nos vaya los dineros y tal, sino también es un buen alcalde el tener capacidad para eso, para que esa armonía del equipo de gobierno convivan con la oposición como está haciendo. Dice que eso ya se mira también como una cualidad, ¿no? Bueno, digo yo, viéndolo visto. Pero no creo que el mérito sea mío, yo creo que el mérito es que en esta legislatura, en esta corporación hay gente con mucho sentido común, gente muy preparada y gente que le duele su pueblo y pues desde Encarna y Cortés hasta Bernardo Jiménez pasando por el Nagalá o por Javier Marín pues son gente a la... o Enrique García son gente a la que le duele su pueblo. Entonces no... no es a lo mejor algún iscociente que tenía buena legislatura antes y les que le daba igual 8,80. Que me decía usted al principio y ya sé que nos vamos de verdad, que había estado usted en Málaga, había estado con Juan Carlos Maldonados también, al alcalde de Mijas. Sí, al alcalde de Mijas, sí. ¿Te ha dicho algo de ese pueblo? No le ha contado nada, ¿no? No le ha contado nada. Bueno, no le ha contado nada. Lo dejamos ahí. Alcalde, que muchísimas gracias. Muchas gracias, Paco. Hasta la semana que viene. Y ustedes también, Millón de Grecia, saben, viernes, sábado y domingo y volvemos el próximo viernes. ¡Suscríbete al canal!